Hola amigas y amigos de Mira Cómo Hacerlo. Es común que nuestras computadoras actuales posean una cámara web, ya sea que la traigan por defecto o porque la hayamos instalado. Los beneficios de poseer una webcam son muchos, desde facilitar la comunicación visual con nuestros allegados hasta capturar fotos de eventos importantes. Bien, aunque son dispositivos tan maravillosos, últimamente se ha hecho más común el hackeo de estos dispositivos. Es por ello que muchas personas temen usarlas, pero tranquilos. Hoy les mostraremos cómo puede mantener su privacidad segura. Algo que es fundamental es tener un buen firmware en nuestro ordenador y que este se mantenga actualizado en todo momento. Windows tiene un firmware que viene por defecto y que hace un trabajo bastante bueno. Aunque en la red puedes encontrar una gran cantidad de alternativas de mejor calidad. Las webcam vienen con un usuario y contraseña por defecto, de la misma forma que sucede con el wifi, por ejemplo. Es fundamental que cambies dicho nombre de usuario y contraseña, porque uno que sea más seguro y complicado para ti puede ser mucho mejor. La contraseña es fundamental y posiblemente una de las mejores barreras para evitar que alguien nos despide con nuestra webcam. Para esto es necesario que tenga una gran variedad de caracteres. Lo ideal es aproximadamente unos 10. En cuanto a cómo crear una contraseña segura, te recomendamos que uses símbolos, letras mayúsculas y minúsculas, pero también números. Por último, debemos destacar que las personas que intentan hackear nuestra webcam intentan hacerlo a través de los puertos que vienen por defecto. Te recomendamos que cambies los puertos por unos de rangos 8100 o superior. Y bueno amigos, no me queda más que despedirme y si el video les sirvió de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos. Recuerda que también puedes visitar nuestra página web miracomohacerlo.com donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología dando clic abajo de este video en el enlace que está en la descripción. ¡Hasta pronto!